Nissan es una marca de automóviles que lleva 63 años en Colombia y ha recorrido los diferentes departamentos y ciudades para que todas las personas conozcan sus productos. Destacados por su calidad, confortabilidad y buenos precios, en esta ocasión están en Ocaña y Andrés Mariño, asesor comercial de vehículos Nissan, nos habla sobre los productos que tienen para el público. Estamos acá sobre la avenida principal de la ciudad de Ocaña, ofreciéndole todos nuestros productos, el cual contamos con una serie de vehículos, tanto automóviles, camionetas, de carga, contamos con un portafolio bastante amplio, en donde pueden venir acá, acercarse y le vamos a indicar todo el precio, sistemas de financiamiento, contamos con una financiera propia, la cual nos otorga unas excelentes tasas. Están con su vitrina móvil los días 8, 9 y 10 de mayo. Además, las personas pueden ir y probar el Nissan Sentra, un vehículo con gran seguridad e innovación que mejora la calidad de vida de sus usuarios. También Andrés Mariño les puede decir cuáles son algunos de los modelos que manejan. Hoy venimos con el Nissan Sentra, el cual pues es el de los vehículos sedanes, a hoy el tope de gama que estamos comercializando. Él cuenta con unas excelentes características cuanto a motorización y seguridad, que es lo que innova Nissan. Esta es una oportunidad que no se pueden perder, pues esta marca cuenta con un gran respaldo en calidad, servicio y seguridad. Además, los estarán esperando en su vitrina móvil para que todos los interesados puedan acercarse, adquirir más información acerca de sus promociones y financiamientos para llevarse su Nissan 2024.